¿Y ustedes no le brinden cuenta a nadie? ¿No le tienen que pagar a nadie? Obvio, pagamos. Pasa la mafia que te cobra, te cobra, todo, todo, todo te cobra. ¿Y esa gente a la que le pagaste, que es la mafia, como vos decís, siempre le pagaste o apareció ahora? Con ese que hay muertes. Con las muertes vos tenés que ir bajando niveles de... ¿entendés? Porque me decía el muchacho de la esquina que hace como tres meses que empezaron los tiroteos, las cosas raras. ¿Y eso por qué? ¿Saben por qué? Porque los vecinos no se juntan para juntarse entre cada nicho y decir acá, ¿te acuerdas? No te vamos a permitir que nos saquen los pocos que tenemos. No sé si se abusan, se arman, y te apretan. Yo ya me apreté con los chicos, a las peñas, a las amenazadas... ¿Quiénes son los chicos? Todos los chicos. Los que han fallecido, ya salieron en los diarios. ¿Viste? Los que han apretado, los que eran más guerreros, más bravos, ya han salido en los diarios. Ariel, que está en todo, obviamente, también, entonces estaba en la salada. Mirá vos, ¿intentaste comprar algo? ¿Esa campeona te la compraste a la noche? No, Chico, por favor, para. Es muy la salada. Me gustaron mucho unas zapatillas de una imitación de una marca, la de la Pipeta, no sé si te la puedo decir. Bueno, Nike. Pero no tuve tiempo, porque yo trabajé mucho. ¿Pero cuánto valían las Nike y trucha? Y las Nike estaban 200 pesos. Ah, trucha. Diferencia sustancial. Diferencia sustancial. Sí, obviamente. Hay que usarlas, pero se veían muy lindas. Después no sé cuánto te duran. ¿Y cuánto te duran las originales? Están hechas de otra manera. Nosotros una vez hicimos la autopsia de una zapatilla. ¿Te acordás que hicimos la autopsia de una zapatilla? Y es una construcción rara. Además no tienen goma, esto es plástico. Tienen algunas cosas diferentes, pero de pintas son parecidas. Las sábanas, ¿te acordás que el otro día estuve por Avellaneda? Están el mismo precio. Me parece, yo quería saber cuál estaba más económico. Si la calle Avellaneda, si los manteros o... No, es más barato la salada. Me parece que es más barato. ¿Sabés que encontré precios similares? Depende de los productos. Por ejemplo, sábanas de una plaza y media, 140 pesos. Estaban igual que en Avellaneda. Muy barato. Siempre que no te agarre el peaje en el camino de los uniformados y tenga que... No, pero a vos no te agarra, agarra a los comerciantes. A vos no te va a agarrar. Y se debe tener precios similares. A ellos también los agarran. Y te digo por qué... ¿Qué pasa con los puesteros? ¿Qué pasa? Alguien me está hablando en la oído y no sé qué. Está con los puesteros, pero la de Agustina... Bueno, listo. Ok. Pero chicos, hábleme fuerte y claro, mándenme un papelito. Total, estamos cerca. Vamos con el informe que hizo Agustina sobre el tema de los puesteros. Dale. ¿Dónde estaba ubicado tu puesto? Aquí en la ribera. Justo en las termas de Punta Mogote. Trabajamos ahí en la ribera. Porque todos somos... Económicamente estamos en posibilidades de pagar muy poco. No estábamos tanto para pagar en adentro, pero no somos monotributistas. Pero ahora nos ha dado una posibilidad de entrar acá y darnos el monotributo. Pero que sea algo económico, eso es lo único que pedimos. Porque nosotros estamos acá en un provisorio. No sabemos cómo vamos a estar, si nos dejan salir adelante o no. Porque se vende más en ahí. Es por eso que nosotros salimos ahí. Y es más barato vender afuera, ¿no? Es más barato vender afuera que aquí adentro. ¿Y cuánto pagabas por tener tu puesto afuera? Bueno, era una contribución para colaboración de... Era 50 pesos de algo del bono... ¿Cómo era? Un bono social que se le dice. Después era 150 parte de seguridad, algo más o menos por ahí. Y mantenimiento. Mantenimiento, exacto. O sea, 200 pesos. ¿Todo esto a la misma persona si lo pagabas? No, son diferentes. Son diferentes personas. Eso es todo lo que pagábamos antes. ¿Y hace cuánto que estabas acá en la calle? Estamos casi 5 años en acá. Peleando siempre. Nos sacan cada vez que podemos. Nos sacan y ustedes vuelven. Sí, 10 años en realidad. Primero estábamos allí en la calle, luego estábamos aquí en la puerta de Punta Mogote. Y bueno, ahora nos han dado una posibilidad de entrar acá. Bueno, vamos a hacernos un poco a poquito. ¿Van a normalizar la situación ahora? La situación de poder pagar el monotributo, todas esas cosas también. Entonces, ¿te vas a quedar acá adentro o si está la posibilidad de volver a la Ribera, volverás? Sí, hay posibilidades, sí. Porque en realidad hay más venta, ¿cómo se puede decir? La verdad que es apasionante, digamos, este mundo en el cual se maneja, tengá en cuenta que más de la mitad de toda la mercadería que se vende de indumentaria en la Argentina pasa por ahí. De un modo u otro, de ida o de vuelta. O sea, que realmente es un negocio monumental. ¿Cuánto terminaban pagando por un puesto de agujilidad? Yo no entendí eso. 200 pesos, dice que era su puesto. Pero alejado del núcleo centro, digamos, porque 200 pesos es barato. Me pensé que le cobran más. Ellos estaban sobre la Ribera, es muy larga. Ah, sobre la vereda. Sí, claro, en la calle. Que no estaban adentro del congredado. No, no, ahora están adentro. Siempre estamos hablando de eso. El lío que se armó y que no va a parar, por más que ahora los hayan desalojado, es afuera. No pueden estar en la calle. Es una feria informal, es lo que explicamos ayer. Pero esta mujer entró dentro del rojo. Entró, claro, entró. Es parte de algunos de los puesteros que... Afuera no puede estar, tiene que estar del otro lado o por las perpendiculares. Esta mujer entró, probando a ver cómo es la parte formal, digamos. Claro, es que no le conviene, porque ella te lo dice, quiere volver afuera. Y van a volver afuera. Y ella adentro, ¿cuánto pagaba? No me dijo cuánto, pero afuera paga 200 pesos. Y adentro tienen que pagar monotributo, tienen que facturar, no les conviene contra los 200 pesos que paga afuera. ¿Y afuera es compuesto con una estructura o con un tipo de mantera? Sí, todo muy precario. Amalia, nada que ver con los locales. Es eso, Amalia. Cuatro cañitos, una lona ahí arriba. En algún caso es un puestito más armado, otro menos. Son tendereitos. Se llaman tendereitos. Bueno, que ahora no lo tienen más, digamos. Esto se lo tiraron todo. Se lo rompieron todo. Si me preguntás, intuición, no lo sé, no es información. Yo creo que ayer Castillo, como una forma de descomprimir un poco la situación, a muchos de los laburantes que quedaron afuera los dejó acceder al previo de él para por lo menos descomprimir en la primera noche la situación. Es la lectura que yo hago de esto. Puede ser, también. Esta gente tarde o temprano va a volver. Y no solo el feriante que se quiere ganar el mango. Va a volver el de la mafia que recauda, Chiche. Obvio. Ese es el que va a volver. Bueno, vamos a seguir con el tema. Obviamente, Agustina tiene muchas notas hechas en esta madrugada en que no ha dormido quedándose en la salada. ¿Y qué te deberías comprar en la Nike, nada más? Pero acá en Penta. Te lo merezco. Qué laburante, Chiche. Estoy sin dormir, estoy de largo. Me parece muy bien. Todo por vos y la salada, mirá. Exactamente. Y las cantidades de noche que habrá pasado, no por mí ni por la salada, digo, que habrá pasado. Bueno, pero eso es un placer, Chiche. Se dio de largo. Eso es un placer. Ahí no dice nada eso. Esa no se cuenta. Vamos con Alfonso y...